Un mensaje sin enviar, una notificación Un instante congelado brilla bajo la luz del león Debería dar ese primer paso, deja que me guíe el acaso Lo hago, lo hago Es momento de dejar caer la barrera, abandonar la espera Como si el oro dicho estuviera a punto de explotar Es tiempo de decidir decir, dejar que las palabras surjan Es tiempo de arriesgar, sueño con las noches tuyas Me encuentro entre el impulso y la razón La mente me tira en direcciones opuestas Mi corazón no me da opción, ya más se sienten diversas apuestas Busco la calma en la confusión Pero no puedo evitar estas vueltas Es momento de dejar caer la barrera, abandonar la espera Como si el oro dicho estuviera a punto de explotar Es tiempo de decidir decir, dejar que las palabras surjan Es tiempo de arriesgar, sueño con las noches tuyas Llevo el momento de decidir, avanzar, actuar, cambiar, sentir Dejarse llevar, dejar que las noches tuyas Es momento de dejar caer la barrera, abandonar la espera Como si el oro dicho estuviera a punto de explotar Es tiempo de decidir decir, dejar que las palabras surjan Es tiempo de arriesgar, sueño con las noches tuyas